El espíritu de este tipo de actividades busca afiatar la relación que existe entre el mundo socioproductivo y la universidad como este puente, esta bidireccionalidad, este es el llamado concepto de la vinculación con el medio. Nosotros creemos que debemos seguir aportando más allá de las aulas y creemos también en que somos capaces de poder entregar herramientas para la mejor toma de decisiones justamente de aquellas empresas o del mundo socioproductivo que así lo requieren. Por eso que hemos denominado estos tipos de desayuno o estos tipos de encuentros, estos encuentros empresariales en que mediante una temática buscamos entregarle pequeñas herramientas para que puedan aperturar su visión respecto a las nuevas tomas de decisiones que vienen más adelante. Para nosotros es un plus súper importante el poder conocer cuáles son las necesidades reales que hoy día presenta la empresa cuáles son aquellos elementos que necesitan y poder en base a ellos poder responder a dichos requerimientos a través de la formación de nuestros profesionales. Hoy día también como carrera de contador público auditor tenemos una serie de desarrollos de cursos de capacitación que ahora no solamente acercan al pregrado sino que también acercan a los trabajadores de estas empresas para que puedan perfeccionarse y puedan lograr principalmente el trabajo, cierto, mancomunado entre empresa, trabajador y en este caso la academia para volcarlos al desarrollo del logro de los objetivos que normalmente cada uno de ellos se ha impuesto. El pilar fundamental de esto es que esta contabilidad tiene que responder a mostrar en lo que son los estados financieros la realidad que presenta el negocio y esa realidad que presenta hoy día el negocio se hace bajo las normas contables hoy día imperantes y que son las normas internacionales de información financiera. Hoy día más que nunca la carrera de contador auditor es una carrera que prácticamente está a la vanguardia por el mismo motivo de que tenemos una reforma tributaria que ya llevamos meses conversando de ella ya hace un par de años está el tema IFRS y por lo tanto la profesión del contador auditor se ha prácticamente hecho un relanzamiento de todo lo que teníamos y por lo tanto los desafíos que hay en materia de oportunidades laborales y oportunidades profesionales para todos los auditores es prácticamente muy importante. De hecho uno podría pensar que las personas que saben de impuestos y que saben de IFRS prácticamente su tasa de desempleo es bastante baja. Gracias por ver el video.